. Ricky. Basta. Joder, macho, mira que eres pesado. Si hubiera podido traer el teléfono, estaría jugando a algo. Esto es un coñazo. ¿Qué te dije de los teléfonos? Con un teléfono móvil te pueden localizar. Un teléfono móvil inteligente. Un móvil inteligente. Voy a dejar un poquito en paz. Cállate. No, cállate tú. No me mandes callar. Este. Venga, vamos. Espera, espera. Hablar, hablo. He tenido que sí. Venga, venga. ¡Ey! El dinero. No llevo nada de dinero. Mira, o lo sacas tú o te pego un tiro en la cara y te lo saco yo. ¡Vale, vale, vale, tranquilo! ¿Qué haces? ¡Dáselo a él! Es esta mierda. Ganos otro. ¿Pero qué otro? ¡El dinero de la faja! ¡El dinero de la faja! Tranquilo, tranquilo. No te muevas, no te muevas. Vamos. Tú, 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 tú. ¡Déjalo! ¡Eh! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡No lo tires! ¡De rodillas, ya! ¡De rodillas! Tranquilo, tranquilo. ¡El reloj! ¡Que me des el puto reloj! ¡O te lo quitas o te lo quito! ¡Que te dejes de historias y me lo des! ¡Vale, vale, vale! ¡Déjalo! ¿Qué haces, tío? ¡Puénsame! Joder, tío, que no se mueve. ¡No he cargado me cago en tiras! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No he cargado! ¡Puénsame! ¡Exact void! Cuando ya estábamos de un nuevo negocio...